Ricardo Uribe presenta Despertando los Sentidos Estilo de vida Gastronomía Viajes Vinos Y mucho más Un programa que nos muestra el arte del buen vivir De una manera práctica y sencilla Esto es Despertando los Sentidos ¿Qué tal amigos de Despertando los Sentidos? Los saludo con muchísimo gusto Mi nombre es Ricardo Uribe Y ya está aquí con nosotros Otra vez mi querida Brenda Palafos ¿Cómo estás Brenda? No, muy bien Siempre contenta de estar aquí Para aprender Y nosotros más, créemelo Hoy tenemos un invitado especial No vamos a hablar de vinos Aunque se vean las copas ahí en la mesa Vamos a hablar de quesos Y no de cualquier queso Sino de quesos ganadores Quesos que han ganado medallas en concursos internacionales Y eso para mí se me hace bien interesante Porque además no sé mucho del tema Pero está padrísimo Porque es un proyecto mexicano Y para eso invitamos a mi querido tocayo Ricardo Sabio ¿Cómo estás Ricardo? Muy bien, muchas gracias por la invitación Hola Oye, eso está padrísimo, ¿no? Sí, ¿no? Delicioso O sea, fabricar queso Y además lograr tener un queso Que pueda ser competitivo a nivel internacional Y además ganarle a los otros países Que también se dedican a esto Esto es bien interesante Muy importante Sí, sobre todo La verdad el orgullo es representar a México En estos concursos, ¿no? Ir representando a nuestro país Con un producto que inició como un hobby Que hoy en día se ha convertido en nuestra pasión Pero sobre todo Enfrentarte contra los países Queceros de tradición Te hablo de Italia España Francia Suiza Holanda Bueno, son más de 40 países los que participan Y poner en alto el nombre de México Con esta producción de quesos artesanales Pues es muy bonito ¿No? Es muy satisfactorio Y bueno Pues se demuestra que México Puede tener productos de la mejor calidad A nivel mundial Bueno, pero todo esto es el resultado de un sueño Que seguramente en algún momento de tu vida tuviste O en tu familia No sé Platícanos un poquito En qué momento Un antojo, ¿no? Sí, ¿no? Surge Ándale A lo mejor un antojo Surge esto de dedicarte a ¿Cómo se llama? A fabricar quesos Pues sí Realmente Este proyecto inicia Con mi tío Pancho Él tampoco tiene nada que ver con Con este mundo O no llevamos Este Esta tradición familiar De producir quesos Para nada Él es abogado Pero le encanta Le encanta Este Todo este tipo de proyectos Yo siempre le hago segunda A todo lo que se le ocurre También están sus hijos Mis primos Fran Migue Y Juanpi Que bueno Pues somos Somos una familia de gorditos Nos encanta comer bien Nos encanta disfrutar Me encanta porque Me identifico mucho con eso Es que la verdad Sí Qué mejor cosa Que poder disfrutar De un vino Un queso Y pasar un grato agradable Con la familia Con amigos Y siempre se ha Siempre se ha hecho así Digo Desde que era pequeño Yo recuerdo Ir a un rancho Este rancho familiar Rancho El Paraíso Donde se juntaba Toda la familia A hacer Pues ya pasaba Un buen rato Una comida Una paella Este Pues hacíamos alguna barbacoa Era un rancho familiar Enfocado para ir tal vez Los fines de semana Se juntaba Ahora sí que toda la familia ¿No? Pero pues éramos Muchísimos Y déjenme decirles que Cocina Ya no estuve platicando Las delicias Que él realiza en el rancho Para hacer tus experiencias Entonces No solo le gusta comer Sino también También Ricardo Te gusta mucho cocinar Pues sí La verdad es que Como les decía Esto inicia como un hobby De gorditos Echando un whisky En la cocina Mi primo Juanpi Un día fue a Italia Se trajo un kit Es tu propio queso Y de ahí surge todo ¿No? De decir Bueno tenemos este El rancho Hay que ponerlo a trabajar Y no sabíamos que hacer En algún momento Pues bueno Yo siempre quiero hacer embutidos Es un producto Que también ahí traigo Pendiente Una destilería Bueno Varios proyectos Vinos Pero iniciamos Jugando con un kit Es tu propio queso Que se trajo Con mi primo Juanpi de Italia Y así Así inició todo Con un whisky en la mano En la cocina Y haciendo queso Para nosotros ¿Sabes? En ningún momento De ese entonces Se pensaba comercializarlo Etcétera Teníamos Una pequeña casita De piedra Literal Una casa hecha De piedra Montada Piedra sobre piedra Que tal vez llevaba Más de 100 años En esa propiedad Y yo recuerdo Que ahí jugaba Con mis primos Cuando era chiquito Llevamos la casa De los pica piedra Este Incluso El abuelo de mi primo Nos puso En una casita El árbol Y todo Y bueno Disfrutábamos mucho Pero también Esa casa Al tener paredes gruesas Iba a ser un buen Este Iba a ser un buen Aislante de temperatura Entonces A condición Hoy fue nuestra Primera cámara De maduración Por eso es que La marca se llama Casa de piedra Ok Y bueno Pues empezamos Haciendo estos quesos Para nosotros Empezaron a quedar Muy bien En ese entonces Pues yo trabajaba En algunas marcas De vinos Y licores En la industria Y me tocaba Dar catas Y siempre que podía Pues presentaba Las catas Y metía el queso Y terminaba O sea digo El objetivo de esas catas Era que yo platicara De las marcas Y todos terminaban Preguntándome el queso Oye y este queso No Pues este queso No se vende ¿Cómo que no se vende? No Lo hacemos nosotros ¿Cómo crees? Y pues bueno Terminamos hablando Más del queso Que del vino O de O de O de la marca De De Destinados En su momento Y entonces Se planea El hacer un proyecto Un poco más grande Construir la marca Y fuimos a tocar La puerta a Zagarpa Buscando un apoyo En fondos Y bueno Es un concurso Se mete Salimos ganadores Y nos apoyaron Con algunos fondos Perdidos Y fue entonces Cuando dijimos Ahora sí hay que hacer esto Ya Hay que impulsarlo ¿No? Ya que no solo sea una pasión Sino que se convierte En un negocio Que fomente la cultura Del queso en México Y Y bueno Ahí fue el mayor reto Porque La idea siempre fue Hacer un queso de oveja Un auténtico queso de oveja Artesanal Mexicano Que lamentablemente En México Al no haber tanta cultura Que cera O de este tipo De quesos en especial Pues no tenemos La materia prima Tan fácilmente ¿No? Con este acceso Como si lo hiciera De leche de vaca ¿No? Si quisiera Hacer un queso de vaca Pues O consigo las vacas O Compro las pipas de leche Y ya está De oveja Pues nadie Nadie te va a vender Aquí en México Pipas de leche Oveja Porque es muy escasa Y realmente No existía La raza ideal Que te dé una buena Calidad De leche Entonces ¿No tenían ustedes Animales en el rancho? No Bueno En el rancho Si se En algún momento Se Me quiero Pancho Tuvo caballos Tengo clases de tontos También tenía ahí Caballos de hipódromo En su momento Se tenía Con mi tío Alfredo Y Guillermo Tenían también Vacas Ok Y se vendía algo de leche A ciertas marcas Pero pues no No era tanto negocio Ahí luego Pesó el tema De la inseminación artificial En las vacas No recuerdo muy bien Yo nada más Cuando quisimos Este proyecto Pues ya les sabían Un poquito Mis tíos A esto de la inseminación Y dijimos Vamos a conseguir La raza De oveja Que necesitamos Para este producto Y como está prohibida La importación De animales a México Vivos Pues nada Pues estuvimos Cuando con la genética Para ir depurando La raza Hasta lograr Hoy en día Tener Una raza Pura sangre East Frisian Que es de la región Entre la frontera Entre Alemania y Holanda Y es una oveja Específicamente lechera Que te va a dar Buenos sólidos Y buena calidad de leche Y buen volumen Ok Entonces Ese fue el reto ¿No? El lograr tener La mejor calidad De leche Para poder tener La mejor calidad De queso Y todo es Debido a que Llevamos todo el proceso Desde la crianza De la oveja Su cuidado De alimentación La ordeña Y por supuesto El proceso artesanal De hacer el queso No, está Súper interesante Wow ¿Cuántos ¿Cuántos tienen? Perdón No, te quería comentar Que yo probé Cuando probé Por primera vez Ese queso En una expo Pues en México Estamos muy acostumbrados Al queso Al queso tipo Al quesillo Oaxaca Suave Ranchero O a los españoles Por ejemplo A los españoles tal vez Pero en general Es como muy frescos Entonces cuando yo pasé Por ese stand Y me dieron a probar Me regresé O sea porque ni me fijé ¿No? Me regresé y dije ¿Este queso de dónde es? Me llamó la atención muchísimo Me dicen Es de México Y yo No puede ser O sea es un queso europeo Madurado O de años Que seguramente De experiencia Lo tienen Y desde ahí O sea me hice súper fan De verdad Empecé a comprarlo Porque la calidad Se siente Y ahorita Ahora entiendo El por qué ¿No? Porque no sabía Todo esto Que ustedes hicieron De trabajo antes Entonces pues felicidades Porque si es un queso Impresionante Aún así estamos hablando De bien poquitos años Nada Nos contabas que Es un proyecto Que lleva cinco O seis años Más Sí Cinco años Y que este Sin embargo En los últimos tres años Han sido Ganadores de medalla En estos concursos internacionales ¿No? O sea Está cañón Con tan poco tiempo Lograr Tener esos logros La verdad Ha sido Un esfuerzo Que le hemos involucrado Tiempo Cada uno de los De los involucrados En este proyecto Desde mi primo Fran Que él estaba En el En un banco En León trabajando Y dijo No esto no es lo mío Y dijo Y si me voy a hacer Más quesos al rancho Y homogenizo la producción Y nos ponemos Este a hacer el queso Y a venderlo Y tú Ricky Salte de donde estás trabajando Y vente a conocer ¿Cómo que me voy a salir ahorita? Este Ya estás acostumbrado A una quincena Ya sabes Esta vida Pues que te da una estabilidad económica Bastante razonable Entonces No pero Y si si Y pues mi tío Pancho Que es más romántico Que yo que todo Dice si jalamos Órale Ya total Mi tío Mi primo renuncia Se va a estandarizar La 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 producción Entonces él queda como jefe de producción Yo me quedo como director comercial Y pues él produce Yo vendo Y realmente es que le hacemos de todo Yo le hago de chofer De mesero De De marketing De tour guide De director comercial Experiencia Le hago de todo lo que se pueda Y Y pues ni modo Somos una empresa pequeñita Familiar Que hemos estado tratando de De crecer Y que afortunadamente Hoy vamos muy bien La verdad es que Nos hace falta producción Tenemos Tenemos Happy problem Pues es un happy problem Pero no creas En estos últimos tres años Que renuncio a mi trabajo Me dedico a catalogar el queso En todas partes Estamos en los mejores restaurantes De 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 la ciudad de México Talo del Puyol Del Four Seasons San Reyes Buenavarra En el Ritz En el En la Mallorquina Calle Central Central En la Barra de Fran Nikos En el Hotel W San Angelín Wow En la 20 En Portomadero En Cambalache Además de que la gente Lo puede comprar en tiendas Como Sí Casa de Piedra Está disponible En tiendas como La Europea A nivel nacional También lo tenemos En tiendas Alianza En Prisa En tiendas especializadas Como La Ectography Unilac Palacio de Hierro También También tenemos el queso Entonces La verdad es que Sí lo han podido Ha tenido muy buen alcance O sea Has hecho muy buena chamba Repartiéndolo Pues tratando Tocando puertas En cada lugar Dándolo a conocer Y la verdad es que He tenido la suerte Que la industria es pequeña Y esta industria gastronómica Se comparte mucho De boca en boca Entonces He tenido el apoyo De grandes amigos Que están muy metidos En la industria Beto Lanz Paula Norman César De Gurmán De bueno De todos los medios Gastronómicos Food and Travel Travel and Disher Gourmet Gurmán Nos han estado tratando De promocionar mucho Porque creen en el proyecto Tal cual Lo que yo he hecho Es llevarlos así De la manita al rancho Decirles Vengan a conocer Lo que estamos haciendo aquí Valoren Todo el esfuerzo Que hay detrás Porque te lo puedo platicar Pero realmente Hasta que no lo vives Este No lo logras apreciar De fondo Y ellos solitos Es Oye tienes que ir con Gerardo Vasco Lugo del Nikos Oye no Sabes que te va a contactar Con Enrico Olvera Oye no Y ahora vete con Elena Arraigada Y vete con ¿Sabes? Claro Y bueno Es que el producto Habla por sí Por sí mismo Bueno De todo eso y mucho más Vamos a seguir hablando En el siguiente Bloque Así es que No se vayan Continuamos Esto es Despertando los Sentidos Una pausa Volvemos ¿Qué tal amigos? Bueno pues ya estamos aquí De regreso Yo la verdad es que ya No me puedo aguantar Las ganas de empezar A probar estos quesos Pero antes Les quiero recordar Que Despertando los Sentidos Se Se realiza En las instalaciones De Reprogramando TV Que están aquí Mariano Escobedo 396 Y que están disponibles Por si Algunos de ustedes Necesita hacer Una pequeña producción Un podcast Un noticiero Algún video corporativo Un webinar Lo que necesiten Pues tenemos todo Lo necesario Para hacerlo En la parte de abajo De la descripción Del video Les vamos a dejar Todos los datos De Reprogramando TV Por si necesitan Información A través de esos Links Pueden llegar a nosotros Y nosotros con mucho gusto Les vamos a A contestar Todas sus dudas Por otro lado También les cuento Que Igual en Reprogramando TV Como se han dado cuenta En las temporadas En la temporada anterior Y lo que llevamos de esta Estamos comprometidos Con diferentes causas Esto es Pues nuestra idea Es que parte De lo que se genere Como El patrocinio O como publicidad Se va destinado A Algunos Algunas causas Como por ejemplo El cáncer En niños O en adultos O también Para promover La cultura De la donación De órganos Entonces No solo Estamos tratando De compartir La gastronomía Los vinos Los destilados Sino que también Estamos tratando De ayudar Así es que Ayúdenos a ser Una comunidad Más grande Suscribirse Aquí al botoncito Rojo Que está aquí abajo Activen La campanita De notificaciones Para que sepan Cada vez que subimos Un video nuevo Y ayúdenos a compartir Si esto Les gustó Mi querido Tocayo Cuéntanos Una vez que ya Se realizó El sueño Este De De Fabricar Queso De Pues todo esto De las ovejas Que también Pues estuvo muy padre Como desde cero Prácticamente empezaron Cómo es que llegas A los concursos Internacionales Y ganas Medallas O sea Cuál es el proceso Para llegar a todo eso Existe este Concurso internacional Que para nosotros Son Los óscares Del queso El mundial De los quesos Este Es un concurso Que celebra Una vez al año En una sede Distinta de Europa Y Hace cuatro años Cuando recién Ya estábamos haciendo Este queso Me enteré De este concurso Y quise participar Sin embargo No No había como que Estas regulaciones Para México Es un concurso Que pues bueno Ya Han participado Muchos países A nivel mundial Pero México No era uno de ellos O No era tan De fácil acceso Nos pedían mil Certificados Mil Este Cartas de autoridades Etcétera Entonces Hace cuatro años Que hicimos El queso No pudimos participar Al siguiente año Pues lo hice Con un poquito más De tiempo De anticipación Y logramos Que nos aceptaran Ya para nosotros El que estuviéramos Dentro del concurso Participando Con los mejores Quesos del mundo Era ya esa satisfacción Y un orgullo Yo tenía Una juntita Por España Entonces aproveché La vuelta Y pasé Al concurso Realmente Este concurso Es a puertas cerradas Entonces Es un concurso Donde van Más de 114 jueces Certificados Para juzgar un queso Es decir No es el chef invitado No es el dueño Del hotel O del restaurante Que va como jurado Son Son de verdad Personas certificadas Y calificadas Para Para poder Catar Y juzgar un queso De hecho Mexicanos Hoy hay dos En ese entonces Esta va a ser Carlos Yescas Que reside En Nueva York Hoy en día También está su hermana Esta Georgina Yescas Que está en Cancún Y tienen todo un proyecto Muy padre Que se llama Lactography Bueno Ellos son Los únicos Dos personas Que según yo Son los únicos Mexicanos Capacitados Para juzgar Entonces cuando llegamos Era un festival de comida Un festival gastronómico Pero Este A puertas cerradas En unas bodegas Pues ahí estaban Las mesas de queso Y como había ventanales Podías Podías ver Híjole Es que no Si yo tampoco Podría hacerlo Si Estaba increíble La verdad yo Como buen mexicano Hice lo que pude Para colarme Dije ya estoy Del otro lado Me colé Este Tomé algunas fotitos Para las páginas Para las redes sociales De hecho Parece que estoy ahí Platicando con Con los jueces supremos Realmente me estaban Corriendo así De señor No puede estar aquí Sállase por favor Y yo Si 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 En un momento Ya digo Que está usted haciendo aquí Con el que es aquí Ya este Participamos Son tres días Más o menos ¿Esto en qué año fue? Esto fue en el 2017 Ok Se tardan tres días Y la verdad es que Eso fue en Londres Yo ya estaba en Amsterdam Y de repente Me llega un Un este Un mensajito Oye Rich Ganaste medalla de oro Y yo ¿Cómo crees? La verdad es que No tengo ni por aquí Para nosotros Te digo Era una satisfacción Estar participando Pero nunca se imaginaron Que pudieran ganar Ganamos una medalla de oro Hay diferentes categorías Ganamos en la categoría De oveja Curados Ok Participamos Contra Contra más de tres mil Quesos De más de cuarenta países Cada año crece El concurso Hoy en día Ya también han habido Otros productores De quesos mexicanos Que han participado Y que han ganado Claro Entonces es Está increíble Que estamos de hecho Todos en un chat Y nos vamos ahí Impulsando Y ayudando Todos tratando de fomentar La gastronomía Del país Cada quien En sus diferentes categorías Porque te digo Hay muchísimas De vaca De oveja De mezcla De hongos Con hongos Sin hongos Este Curados Sin curar Nosotros Este Pues ahora sí Que ya está un formulario Participas Manda las etiquetas Que ha sido también Un tema El poder lograr Mandar los quesos ¿No? El primer año Yo lo mandé Con unos amigos En España Otro en la maleta Que yo llevaba Y otro como me lo decían Las regulaciones Y el que llegó Fue el que yo llevé Me explico O sea Si no hubiera ido No hubiera participado En París lo pasa muy fácil Y lo mismo pasa Con los vinos Está difícil Hay mucha gente Que quiere hacer O participar En muestras de vino En México Que no sabes La de problemas Que tienen que pasar Para poder traer las muestras Si nos piden certificados De pasteurización Porque México Es uno de los países Que requiere pasteurización Para poder Concursar La mayoría de los países No requieren De hecho este tipo De casos No es que ya tienes Que pasteurizarlos Nosotros lo hacemos Por un control de calidad Y porque también El sabor Nos agrada mucho De esa forma Pero si es difícil Es complicado Conseguimos todas las cartas Todos los certificados Vimos como lo hicimos Los logramos mandar Llegó uno Bueno El año pasado Los mandamos a Noruega Ahí por suerte Iba Carlos Yes Casi me hizo favor De llevarlos En una hielerita A él Tal cual Y este año En noviembre Hace tal vez Menos de tres semanas Participamos en Italia En Bérgamo Y me hablan así Dos días antes Del concurso Rich Los quesos Los de tu aduana Les van a hacer Una inspección Microbacteriológica Y yo pues ni modo Ya no participamos Y se atrasó No sé qué pasó Yo ni sabía noticias Hasta que un amigo Me dijo Oye Rich Que ganaste Y yo no Ya no logré participar No que sí Volvió a meter a la página Y ahí estábamos Con medalla de oro Por tercer año Bueno ganando una medalla Por tercer año Este consecutivo Presentando a México Y pues bueno Este Muy orgullosos Híjole que barba Que orgullo Oye y bueno Hay que ser catadores ¿No? Bueno estaría bien Certificarse Híjole la verdad Es que yo igual que tú Que cero Me encanta el vino Y los La charcutería Y los embutidos También Bueno yo tuve una salchichonería Para los que no lo saben Hace algunos años Y creo que troné Porque todo me lo comía yo Acá sí les fue bien Aquí Pero acá No yo estoy limitado Aquí sí veo que tienen Un poquito de limitación No 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 al contrario A mí me limitan Oye Rich Una duda Una duda que siempre Se ha prestado discusión La corteza ¿No? O sea yo viví mucho tiempo Ahí en Francia Y entonces había discusiones Ahí de no Te la tienes que comer Y otros decían No no te la debes de comer ¿No? Y aquí en México Todo el mundo se las quita ¿Qué sabes tú De todo esto De las cortezas? Pues mira Como todo producto Cómelo y disfrútalo Como a ti te guste ¿No? El mejor tequila El mejor vino Es el que a ti te gusta Y se toma O se come Como a ti te gusta ¿No? Entonces hay que probar Para poder lograr Ser objetivos Sin embargo Hay quesos que tienen ceras Y otras cortadas Que esas no se comen En el caso de caza de piedra O de los quesos Madurados de esta forma De este estilo Si es Si se puede comer ¿Qué pasa? Está más expuesta A la cámara de maduración Entonces vas a ver Mucho más intensa Un poco más amarga Si es la primera vez Que consumen Uno de estos quesos Yo sugiero Que lo prueben Del centro Hacia afuera Ok Y al final Dejen la corteza Para ver Que tanto les ha agradado Que no ¿No? Es cuestión de gustos ¿No? A mi primo le encantan A mi no tanto A la novia de mi tío Bueno pues hasta Hace una sopa Con cortezas Y todo Este De queso Es cuestión de gustos Bueno que al final Cuando tú lo compras En el súper O sea que lo puedas conseguir Pues viene perfectamente Empacado Y digo No hay de que la corteza Este en contacto Con nada Como parece Nosotros lo mandamos Nosotros lo mandamos Empacado al alto vacío Ok De hecho el proceso Que llevan estos quesos De fabricación Bueno una vez que ya Tienes la leche Haces Bueno Agregas el cuajo Los cultivos Cortas Moldeas Y lo llevas A la cámara de maduración En la cámara de maduración Por la temperatura Que tiene Los grados De humedad La temperatura Y las esporas Que hay en el medio ambiente Se forma un hongo Que generalmente Se pega a la corteza Nosotros lo limpiamos De manera artesanal Lo cepillamos Es como Bolear un zapato Te tardas Llevas su tiempo Y lo limpiamos Y por último Con una pintura especial Comestible Por una cuestión De atractivo visual Y que sea un poco Más elegante Con una esponjita A mano Los vamos Los vamos pintando Por eso es que La corteza Es de ese color Ok Si la Si no lo pintamos El queso Tiene una corteza Tal vez un poquito Más clara Lo hacemos también Por si llegase A quedarse un poquito De hongo No se vea tanto En países que tienen Cultura No al contrario En países que tienen Mucha cultura Del queso Ellos mismos buscan Que tengan Que el queso Tenga hongos Porque a ellos Les gusta limpiarlo Terminarlo Etcétera Aquí en México Si alguien en el súper Ve un poquito de hongo En un queso Dice No ya No realmente no Es el proceso natural Para hacer el queso Claro Hay unos quesos Como el roquefort O otros quesos Los quesos Que lo que hacen Es agujerar el queso En el proceso de maduración Y ya penetra el hongo Y eso que estás comiendo Es el hongo Eso azul Eso verde Sí Claro Si tú lo ves En México La gente le da miedo ¿No? No somos un país Con mucha cultura Que será Como dices Estamos acostumbrados Al queso Fresco Generalmente de vaca Que es el animal Que mayor volumen De leche te da ¿No? Si comparas Lo que te da una oveja Con una vaca Te vas para atrás Una buena vaca Te da en promedio Treinta y cinco Cuarenta litros De leche Cuando una de mis ovejas Al día Te da Ochocientos mililitros ¿No? En promedio Entonces una oveja Te da Perdón una vaca Te da cuarenta veces más Es una diferencia Es por eso que Que nosotros El queso Lo hacemos Con nuestras propias Ovejas Con nuestros propios animales Controlando su alimentación Para que Esté perfecta Porque si tienes una buena alimentación Se traduce en la calidad de la leche Y posteriormente En el sabor del queso No hay receta mágica Nuestros ingredientes son cuatro Leche de nuestras propias ovejas Cultivos lácticos Cuajo y sal Ok Entonces No es este Oye ¿Cuál es la receta? Tener la mejor leche La materia prima Eso es Esa es nuestra receta Claro Y la higiene también Te mantiene Claro Todas las instalaciones Entonces Ahora si que es Como a ti te gusta Lo que si les puedo dar Es algunos tips Para cuando ustedes Vayan a catar algunos quesos Es el mismo ejercicio Que yo hago Realmente Regularmente con los vinos Que luego también A la gente le asusta Porque es un tema sofisticado No para nada Es Es también fomentar Esta cultura de conocer De probar Y yo le rindo El mismo homenaje Al queso Que le rindo al vino Cuando lo pruebo Desde llevarlo a vista Llevarlo a nariz Sentirlo El tacto Tratar de utilizar Todos los sentidos Desde el oído Cuando se destapa Que haga A mi me gusta Para poder Saber que el vino Estaba bien Bien cerrado Digo normalmente En los restaurantes Lo hacen muy discreto Yo no Y lo hago así En el queso También El queso Tiene que tener Una temperatura Como probamos El vino A una temperatura ideal Probamos el queso De esa forma ¿Qué te parece Si con todo eso Continuamos en el siguiente bloque? Claro que sí ¿Sale? Muy bien Continuamos Esto es Despertando los sentidos Una pausa Volvemos Ay perdón No ya Se te adelantaste Ricardo No me esperaste Ya me agarraron Comiendo queso Y con eso Esto está Súper tentador A ver Cuéntanos Todo esto Que nos estabas platicando Les platicaba Que rendía yo El mismo homenaje Al queso Como se lo rindo Al vino Cada vez que lo pruebo Procurando utilizar Todos los sentidos Lo primero que haría Sería Llevarlo a vista Para ver la temperatura También en el tacto Y en la vista Esta sudoración Cuando el queso Está muy frío Del refri Pues te vas a ver Más el frío Y lo concentrado Que estaba Que el propio sabor Del queso Vale la pena Esperarse tal vez Unos 20 minutos En lo que platicamos Temperatura ambiente A que agarre Esta temperatura ambiente Y van a ver Como inmediatamente Empieza a sudar El queso Esta sudoración Es la calidad De la leche Es esta grasa Vean sus dedos Como se refleja Esta grasa En sus dedos Ahí mismo Es un buen indicador De que tiene una buena Calidad de leche Es como un buen Jamón ibérico Esa grasa que se ve Claro Es todo el sabor Luego Conforme lo vas viendo Digo en este En este caso Es un queso semicurado De tres meses De maduración Pero nosotros Tenemos de De tres De seis De nueve De dos Hasta de cuarenta Meses de maduración Cada uno Va a tener una textura Y una tonalidad De color distinta También eso lo puedes ir Evaluando en la vista Luego lo llevas a nariz En la nariz Vas a poder apreciar Estas notas Herbáticas Que tiene el queso Y es por la alimentación De las ovejas Probablemente Si no fuera esta alimentación Si les dieran croquetes Si les dieran otro tipo De alimentación Lo podrías ya ir notando ¿No? Y también en el En esta tonalidad amarilla Y esta suavidad Puedes ver La calidad Si yo pusiera tal vez Este tres meses Contra un Incluso seis meses De otro lugar Ahí mismo vemos que O tienen mezclas de leche Que no es cien por ciento oveja O que no tienen la maduración Que indican Etcétera Ok Y luego pues El paladar ¿No? Que lo llevas al paladar Lo pruebas En esta textura En esta En esta maduración Puedes detectar Esa textura Esa suavidad Esa cremosidad Si presionas la lengua Contra el paladar Lo pruebas E inmediatamente Te va a secar la boca Te va a hacer salivar Y lo que te exige Es un trago Más que pano galleta Este queso Te exige un trago Que mejor que Con un vinito Por eso tenemos aquí Un vinito Que nos invitó Mi querida Brenda Un vinito sorpresa Que no sabemos De qué vino es Pero ya después Este Salud Muchas gracias Salud Por la invitación Brenda De entrada Tiene Una gama aromática Bastante interesante Si Desde que lo abrieron Desde que lo abriste Llegó Inmediatamente se llenó El estudio Va a estar buena Esta cata Miren Aquí son las 6 de la mañana Y ya estamos comiendo No congreso Ya son las Casi 12 del día Pero es muy amigable Inmediatamente Eso es Una gran ventaja Del queso Sobre todo Para los restaurantes Es un producto Que te incrementa Naturalmente Las ventas De vinos Y alcohol Te lo puedes echar Pero inmediatamente Dices Pues hago una cervecita Mejor un vinito Ah ya deja la botella Y los momentos de consumo También son súper ideales Porque lo puedes tener De entrada Como también lo puedes tener En algún platillo Ahí si depende De la cantidad del chef Pero de postre En las sobremesas Es espectacular Te incrementa El ticket promedio De venta Oye y con los ates mexicanos Con ates Con mieles Con mermeladas La verdad es que es espectacular Con potas Pero pues mira También es súper práctico Te caen visitas Si Y sacas el quesito Lo cortas Y ya está Yo me lo llevo A todas las comidas Que voy a Nada más que si vas a abrir El vinito Lo que está muy interesante Y está padrísimo Es que no le piden nada A los quesos españoles Que acostumbramos comprar Para este tipo de eventos Y de botanas Y eso Y por lo que nos platicabas Hace ratito El precio El precio está Digo Mucho más interesante Para el mercado Está deliciosa Mira el origen De este queso Es español Realmente el queso Manchego Tiene una denominación De origen Tiene que ser hecho Con ovejas manchegas Y con ciertas Clasificaciones Nosotros siempre Nos hemos llamado Un auténtico queso De oveja artesanal Y orgullosamente mexicano Respetando la denominación Pero sobre todo Porque La climatología La raza de ovejas Nuestro cuidado Y su alimentación Y por supuesto Nuestra receta Tiene un sabor característico Entonces A pesar de que La receta Y los cursos Los tomamos allá La maquinaria También es importada El queso Tiene su propia identidad Este queso Tiene su propia identidad Y su sabor único ¿Qué pasa? En México No nos llegan Los mejores quesos Cuando viajas Por pueblitos En Europa Puedes encontrarte Unos quesos espectaculares Y tienen Una producción Increíble Y una variedad De quesos De verdad Asombrosa En México Los que nos llegan Lamentablemente Son los quesos Más industriales Los más comerciales Ojo No estoy diciendo Que no sean buenos Simplemente digo Que cuando tienes Oportuna de probar Unos allá Son espectaculares Porque son de un modo Mucho más artesanal Por el nivel De producción Que se tienen Que hacer Por el volumen Que se exige A nivel mundial Pues ya ellos Ni siquiera controlan La alimentación De los animales ¿Qué pasa? Compran pipas De diferentes Ranchos Homogenizan Y empiezan A hacer su producción De quesos Pero ahí ¿Cómo puedes tener Control De la calidad Que de la alimentación De la leche De la raza Del animal Etcétera Para poder tener Un buen queso Incluso te pueden vender La pipa diluida O hasta leche en polvo A lo que voy es Mientras lleves Tú un control De tu materia prima Vas a tener Un buen producto Final Pasa mucho O aquí A mí en lo particular Con el queso Oaxaca ¿No? El queso Oaxaca Es difícil conseguirlo En autoservicios Un buen queso Oaxaca Se consume de manera Local En el mercadito Con la señora Que está haciendo Las quesadillas Y que ese queso Está buenísimo Porque no me sabe Igual que compro Bueno Por el tema De volumen De regulaciones Etcétera Si México exportara Queso Oaxaca Al mundo Y llegara apenas A Estados Unidos Pues ¿Cuál crees Que va a ser el queso Que va a llegar allá? Pues obviamente Las marcas más conocidas No digo que sean malas Simplemente digo Bueno Si quieres probar Un auténtico queso Oaxaca Vente aquí a este mercadito Y te lo voy a sacar Oye no sabemos Ya acaban de sacar Un estudio en Profeco De cremas Cremas ácidas Y ese tipo de cremas Y un montón de Con problemas Y la partizánica Pasaba por ahí alguna También hay Cuestiones de salubridad De higiene Etcétera A lo que voy es Si me comparan Contra un queso importado Que consigan aquí en México Probablemente Tengan preferencia Hacia Casa de Piedra Hacia el mío Por esto que les platico Porque llevamos Todo el proceso artesanal Como se hace Es más Estoy en restaurantes Donde los chefs Son las personas Más españolas Y nacionalistas Y que su producto Es el queso Que consume nuestro queso Y te estoy hablando Desde un Sagardi Pablo San Román Miquel Alonso Bueno hasta en banquetes Con Eduardo Colman La barra de Fran Todos estos El Candela Romero Bueno Ahorita no se me vienen Muchos a la mente Pero te hablo de que Son los chefs Que han estado probando Y probando Y dicen Es que aquí en México No consigo un buen queso No la calidad Hasta que prueban el nuestro Dicen Prefiero fomentar tu queso Mexicano Te cambias autócticamente Sí Eso me pasó a mí Eso está padrísimo Oye una duda Y es en relación con los vinos Ahorita hablabas Del aroma de los quesos Pero la realidad Es que hay muchos Muchos quesos Que no es agradable Llevar Como un vino Pues un vino en general Siempre tiene aromas Si no tiene un defecto Que son agradables Pero los quesos No es tan fácil Entonces Hay veces que los pruebas Y es delicioso Pero lo hueles Y lo quieres sacar Del refrigerado Claro Entonces Si entendí bien Y ahí corrígeme Es cuando están los jueces Los llevan Para olerlos Es realmente Para identificar alimentación No es realmente Que sea agradable o no No, no, no Cada queso Es distinto Cada queso Va a tener sus propiedades Sus notas Sus sabores Etcétera En estos concursos Los jueces Califican La textura La suavidad La tonalidad El aroma Por supuesto El sabor Pero te estoy hablando De que son Este año Fueron más de 3864 quesos Si no me No me equivoco De 43 países Y pues prueban todos ¿No? Y hay unos que traen hormigas Hay otros que traen Sí, claro O sea Te hablo de que Y les gusta ¿No? Y ellos están ahí Para probar Cada cosa Que dices Que probablemente No somos tan atrevidos Además se catan Por tipo Se catan Exacto En fin El queso Siempre se identifica Con un aroma intenso ¿No? Pero Es cuestión de gustos ¿No? Sí Yo creo que ellos Están tan acostumbrados Que mientras hasta Más raro sea Más les va a gustar Claro Por supuesto Pasa También vas evolucionando El paladar A mí me pasaba De chiquito Con una cerveza Que no podía tomarla Y ahora no las dejo ¿No? Sí En México El queso El queso de este tipo Al menos que se los des A niños de chiquito No lo no lo comen Porque se están acostumbrados A los muy suaves Les ponen miel O los tienes que poner con pan Entonces buscan Por ejemplo En en México El queso que yo más vendo Es el queso semicurado Que es mi queso más joven De noventa días de maduración Y el reserva A mí se me hace Y el gran reserva De cuarenta Está espectacular Tiene ya otra Es el mismo queso Nada más con más tiempo de maduración Ese ya tiene Se forman unos cristales De calcio Es una textura más Es el pecorino Es mucho más reseco Y sí más intenso Pero ese con un mezcal Con un whisky Con destila Con mezcales Yo hice una cata con sotol Con raicilla El real sotol Flor del desierto Está bueno Y la verdad A mí me encanta Ir haciendo Diferentes maduraciones Y maridajes De menor a mayor ¿No? Entonces Un semicurado Me gusta mucho Con un vino espumoso Con una champaña Con una cava Con una cerveza O con un blanco Ya el curado Si necesita la potencia De ese tinto Con barrica Y el gran reserva Me gusta mucho Con tequila Me gusta mucho Decir que son dos productos Orgullosamente mexicanos Que fomentan La gastronomía Del país Y que son Un maridaje Perfecto Porque las potencias Se equilibran Perfectamente En boca De hecho La grasa Del queso Te suaviza Te baja graduación Alcohólica Y resalta notas De chamuscados De barricas A mí en lo particular Me gusta mucho eso Pero ese gran reserva Yo en mi casa Agarro un aceite Bueno de oliva Agarro tantita trufa La raspo Y lo dejo Sumergiéndose Así el queso En el aceite Durante más de 30 días Y lo sacas Y ese con un huesquito De verdad Es así A ver A ver A ver A ver Nos va a tener que invitar A probar eso Esas cosas El día que quieran Los invito al rancho Bueno eso Eso quería decirte Desafortunadamente El tiempo se nos acaba ¿Por qué no nos cuentas En dónde te pueden localizar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde está el rancho? En fin Todo esto Bueno Nuestras redes sociales En Instagram Y en Facebook Estamos como Casa-D-Piedra En el rancho Directamente conmigo Pueden hacer Alguna cita Y tengo Experiencias Gastronómicas De tours Y catas De anillo Bola Porque quieran Les organizo Fiestas de fin de año Llámenme No Este La verdad es que Les puedo hacer lo que sea Todo es bajo Reservación Es una experiencia Muy exclusiva Y que yo Yo mismo la doy Entonces Este Pues ahora sí que No es abierto al público Lo agendamos El día que vayan Por ahí Si quieren pasar A comprar algo de queso Sí Sí nos podemos organizar Para venderles Pero también lo pueden adquirir Muy fácil Bueno pues como les digo En tiendas europeas En palacio de hierro En tiendas Este Alianza Prisa Tenemos distribuidores Como balsa Pico Palino Bueno Todo Toda una gama de clientes La verdad A todo dar Que les pueden Tener el acceso Del queso Muy fácilmente Mi querido Tocayo Muchísimas gracias No muchas gracias a ustedes Ya le traía yo ganas A este programa Desde hace mucho rato Este Queda abierta La invitación Para que podamos Hacer ya Una Una Pues experiencia Con diferentes Sañadas O diferentes Este Vamos a grabar un programa Ahí en el rancho Añejamientos Ajá Para probar Tus diferentes tipos De queso Esperamos que El año que nos vaya Igual con las medallas Seguramente Y pues este es tu caso Muchas gracias Por la invitación De verdad Mi Rick Brenda muchas gracias Este todo Todo pues muy rico Y siempre es muy agradable Platicar con un quesito Y un vinito en la mano Así es Se siente que estoy trabajando Yo me despido Sé que se les antoja muchísimo esto Lo siento Pero lo vamos a disfrutar aquí Pero de verdad Busquen estos quesos Les garantizo Que les van A encantar Producto 100% mexicano De calidad Europea De la más alta Felicidades Bueno Pues muchas gracias Nos vemos en la próxima Gracias por estar con nosotros Esto fue Despertando los sentidos Nos vemos Próximamente En este mismo canal